Ya viene Noticias en Milodon TV Bienvenida la doctora Fernanda Castillo, especialista en ortodoncia, quien estará encargada de devolverte la sonrisa mediante tratamiento de frenillos y brackets. Contamos con exclusividad de atención a beneficiarios de caja de compensación Los Andes, convenios con múltiples empresas de la región, Isapres y Fonasa. Estamos ubicados en Tomás Rogers, 29, segundo piso, edificio IST. Para consultas, urgencias y reservas de horas, contáctenos al teléfono y WhatsApp, más 569-3078-2317. Clínica Dental Dr. Nicolás Arancidia, tu sonrisa en las mejores manos. Simplifica tu vida con carnes natales. Tenemos la mejor comida preparada de la región, exquisitas preparaciones con los mejores ingredientes seleccionados y ese sabor que nos caracteriza. Relájate, nosotros cocinamos por ti. Disfruta de nuestros menús en el trabajo, la oficina o en la tranquilidad de tu hogar. Ven a nuestros locales en Puerto Natales y Punta Arenas. No te arrepentirás. Carnes Natales, Mercado Patagónico. Agua Fiordo Austral. Empresa familiar natalina, dedicada a la venta de agua purificada, desmineralizada. Trabajamos con formato de bidones de 10 y 20 litros. Contamos con venta de dispensadores básicos, dispensador de agua fría, caliente y de sobremesa a pedido. Cuidamos el medio ambiente reutilizando las botellas plásticas y reciclando nuestras tapas. Agua Fiordo Austral. Realizamos el reparto a domicilio de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas. Contáctanos al más 56 9 59 97 36 65. Búscanos en Facebook como Agua Fiordo Austral. Instagram Agua Fiordo. Nuestra web www.aguafiordoaustral.cl Agua Fiordo Austral. Una empresa natalina. Servicios Funerarios San Silvestre. Una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad. Contamos con una amplia experiencia y dedicación. Modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles. Como empresa, realizamos el asesoramiento en toda la tramitación en la instancia dolorosa de perder a un ser querido. Nos adherimos a la normativa por la contingencia sanitaria. San Silvestre. Estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años de servicio. Les esperamos en O'Higgins 770. Simplemente cuente con nosotros. Excelentes promociones y descuentos en productos de vestuario y juguetería en nuestro local exclusivo. Carancho Gift Store. Desde Estados Unidos contamos con vestuario en tallas grandes. Productos exclusivos en juguetería y coleccionables de Pokémon. Bandai. Dragon Ball. Nickelodeon. Anime. Harry Potter. Bob Sponja. Y Marvel. Para los más pequeños tenemos Baby Shark. Sonic. Paw Patrol. Minnie y Mickey Mouse. Dinosaurios. Y muchos otros. Además, tenemos durante este mes y el próximo productos seleccionados con 50% de descuento. Atendemos de lunes a sábado desde las 10 de la mañana a las 20 a 30 horas en horario continuado. Y los domingos de 15 a 20 horas. Estamos ubicados en Balmaceda 1098 Esquina Yungay. Llámanos al celular más 56 9 93 31 88 69. Carnicería Don Carlos. Carlos Ibáñez 16 55. Ramírez 524. Y en su nuevo local de Simón Bolívar Esquina Los Cipreses. Gran variedad en cortes en vacuno, cerdo, posta, lobo liso y vetado, costillas, cazuela, osebuco. En roticería, pollos y gallinas, chorizos regionales, longaniza y costillera ahumado y en kiwue. Destacamos nuestra gran variedad de cortes sellados al vacío de nuestra propia elaboración. Atendido por sus dueños, Pamela y Rodrigo. Siempre con excelentes precios. Trabajamos con transporte de carga, compra y venta de animales. Carnicería Don Carlos. Carlos Ibáñez 16 55. Frente al Supermix. Ramírez 524. Y en su nuevo local de Simón Bolívar Esquina Los Cipreses. Ferretería Los Cipreses. En Cipreses 10 97. En nuestra ferretería encontrarás gran variedad de productos. Tuberías de PVC, polifusión, galvanizado y balco. Herramientas, máquinas eléctricas, grifería para lavaplatos, lavamanos y ducha. Accesorios para el baño. En electricidad encontrarás cables, focos, enchufes, tableros y más. Atendemos de lunes a domingo. Fono contacto a 56 9 85 97 32 98. Y para esta Navidad y Año Nuevo, pide tu cupón y participa en el sorteo con grandes premios. Una cortadora de pasto, un televisor LED y un premio sorpresa. Haz tu vida más fácil con la ferretería Los Cipreses. Cipreses 10 97. Supermercado Supermix. Siempre pensando en los natalinos. En nuestro amplio local podrás encontrar lo que necesitas. Contamos con una sección de roticería, de hogar y decoración, aseo y limpieza. Además en Supermix encontrarás productos congelados y lácteos, bebidas y licores, frutas y verduras de temporada. Y para esta Navidad, gran variedad de adornos navideños y en sección juguetería, los mejores regalos. Aproveche nuestras ofertas y promociones todos los días. Supermercado Supermix. Carlos Ibáñez 16 52. Servicio Cahuasca. Sanidad ambiental y control de plagas. Empresa 100% natalina. Con amplia experiencia en servicios de desinfección, sanitización, deserratización y desinsectación. Para el sector público, privado y domiciliario. Contamos con personal capacitado y equipos de primera generación como nebulizadores ULV. Bombas de espalda de pulso y combustión. Tratamientos térmicos para sanitización y desinsectación. De las principales plagas urbanas como tijeretas, arañas, roedores, cucarachas y chinchas. A través de vapor de alta temperatura. Muy pronto incorporaremos tratamientos con ozono y UV. Servicios Cahuasca. Somos profesionales a su servicio. Llámenos y solicite su visita en forma gratuita a los números más 569-9480-6416 y más 569-3557-9668. O escríbanos a servicioscahuascar.yahoo.com. En esta Navidad y Año Nuevo, Carnicería Don Víctor agradece la preferencia de sus clientes e invita a participar de un sorteo que entregará cuatro cuartos de vacuno, corderos y un premio sorpresa. Visítanos en Las Lengas 1953, Población Nueva Esperanza. A continuación, noticias en Milodón TV. Con el auspicio de carnes natales. Servicios Cahuasca. Deportes Gatica. Carnicería Don Carlos. Supermex. Clínica Dental Nicolás Arancibia. Agua Fiordo Austral. Boutique Vitacura. Carancho Gift Store. Ferretería Los Cipreses. Carnicería Don Víctor. O Alimentos. Presenta. Milodón TV Noticias. Milodón y Comunicaciones presenta todo el acontecer local, regional, nacional e internacional en un solo lugar. Con una mirada más objetiva y veraz. El noticiero con mayor cobertura de Puerto Natales. Milodón Comunicaciones presenta. Milodón TV Noticias. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Milodón TV Noticias, el informativo de hoy viernes 23 de diciembre a un día de víspera de Navidad. Como todas las noches desde Puerto Natales, saludamos muy especialmente a quienes nos acompañan a través de los distintos medios de Milodón Comunicaciones, así también a Chiloé, Red, Canal 25. Saludamos a nuestros queridos adultos mayores, personas privadas de libertad, a todos quienes nos acompañan siempre. Soy Jamie Warner Álvarez, bienvenidos a Milodón TV Noticias. Estos son los titulares en Milodón TV Noticias. Este viernes se realizó una intervención en el centro de Puerto Natales por parte de autoridades para informar a la ciudadanía respecto al autocuidado durante las fiestas de fin de año. Autoridades regionales participaron de la recepción oficial del helicóptero B-3 para el combate de incendios forestales durante la temporada 2022-2023. Se realizó la tradicional entrega de bicicletas de parte de Rómulo Hernández y colaboradores a niños y niñas de diferentes establecimientos de la comuna. Y después de conocer los titulares, vamos con la información. Un incendio afectó una vivienda en el sector coloniza del Riquelme. Lamentablemente, la pérdida material fue total. La primera y segunda compañía de bomberos asistió a esta emergencia y el comandante de bomberos, Sergio Ramírez, nos habló sobre este lamentable incendio. Por supuesto, no podemos quedar ajeno a lo que le sucede a nuestros vecinos. Lamentamos mucho la situación que atraviesa esta familia. La primera y segunda compañía de bomberos concurrieron al llamado por el incendio de una vivienda en el sector de Colonia Isabel Riquelme. Lugar de difícil acceso, con varios caminos de servidumbre que pudiesen afectar la llegada oportuna de bomberos. Pero vecinos del sector estuvieron al ingreso del camino para orientarlos de forma correcta. Incendio en estos momentos aquí en el sector de Colonia Isabel Riquelme. Una propiedad se está viendo afectada por las llamas. Ya bomberos están en el lugar. Un hecho lamentable en estos momentos donde una vivienda se ha visto afectada por un incendio. Bomberos está atacando de inmediato. Apenas llegaron con la unidad B2 de la segunda compañía a extinguir este incendio que está consumiendo por completo esta vivienda aquí en el sector de Colonia Isabel Riquelme. Casi enfrente de lo que es la planta de aguas Magallanes. Ya llegó la unidad de respaldo, unidad B2, perdón, unidad BT2 y también viene la unidad B1 de la primera compañía asistiendo a esta emergencia. Incendio entonces, como pueden ver, está consumiendo por completo esta vivienda aquí en el sector de Colonia Isabel Riquelme. El viento también, lamentablemente, hace lo suyo hasta ahora aquí en nuestra ciudad. Bomberos combates de incendio con tres unidades que están en este momento trabajando en el lugar. Ya, lamentablemente, la vivienda ha sido consumida por completo. Como pueden ver, también están trabajando en la parte del terreno también, ya que se vio afectado también por el fuego producto del viento. Afortunadamente, no hay reporte de Grecia, que es lo más importante ante este tipo de situaciones que afectan a vecinos de nuestra ciudad. El reporte de bomberos que se encuentra controlado este incendio, como pueden ver, ya obviamente las imágenes son evidentes. Pérdida total de esta vivienda. Afortunadamente, no se reportan lesionados. Está personal policial también, está justo detrás mío, está carabineros, quienes también están en estos momentos en esta emergencia. Es un incidente que, como les comentaba en un inicio, ocurre aquí en el sector de Colonia Isabel Riquelme, frente a lo que es, casi enfrente de lo que es la planta de aguas magallanes. Bomberos ya trabajan para extinguir por completo este lamentable incendio que genera pérdidas materiales a las familias. Bueno, afortunadamente, no hay lesionados, como hemos reiterado en varias oportunidades, que es lo más importante. Como misión de bomberos siempre es primero las vías de las personas y luego los materiales. Ahora ya empezará, ya una vez que esté extinta, la remoción de escombros. Y también, obviamente, extinguir cualquier foco activo que pudiese haber en el lugar. Como pueden ver, el viento causa estrago también, ya que se empiezan a soltar las latas del techo, que, obviamente, ya no queda estructura donde solitarla. Un incendio que afectó en su totalidad a una vivienda aquí en Colonia Isabel Riquelme. Sí, bueno, estamos en este momento terminando la emergencia de un incendio estructural de una casa de un nivel, la cual se produjo pérdida total, el 100% destruida por Acción del Fuego. Como usted lo dice, en el centro de Colonia Isabel Riquelme se despacharon tres unidades al lugar y logramos controlar la situación, más o menos media hora de trabajo se pudo controlar la situación. El viento que en este momento está presente en el lugar, en algún momento nos vimos un poco comprometidos que se podía propagar a la vegetación que se encontraba cercana, se pudo también controlar la situación y acaba de aparecer el propietario de la vivienda que nos encontraba en el momento del incendio, así que tuvimos ahí una conversación con él. Lo más probable que la causa habría sido un combustión lenta que le habría dejado encendido, él se habría ausentado de la casa habitación y eso habría provocado recalentamiento del ducto de evacuación de gases, se habría producido un fuego aéreo que habría originado el incendio que destruyó el 100% de la vivienda. Un lugar de difícil acceso, ya hemos tenido varios incendios en este sector. Sí, bueno, hay que reconocer que no hemos encontrado con situaciones como la que vivimos hoy día, que existe un camino de servidumbre donde se dificulta el ingreso de los carros bomba, tenemos también que reconocer que ha crecido, digamos, en cuanto a la población que se encuentra en el sector rural de nuestra comuna, donde muchas veces ha sido muy difícil llegar con nuestras unidades. Situaciones que no se prevén, ¿cierto?, antes de construir, antes de comprar, digamos, los terrenos, y es una situación que volvimos a vivir hoy día, que hace un tiempo ahora también lo vivimos en el sector de Dorotea. ¿Tres unidades de las que asistieron, en cuántos voluntarios llegaron? A alrededor de 20 voluntarios de ambas compañías, y en este momento ya finalizó la emergencia y los carros ya retornaron a sus cuarteles. Personal municipal llegó al lugar para prestar apoyo a la familia afectada por este incendio. Y como todos los años, Romulo Hernández junto a su familia y colaboradores entregaron bicicleta a niños, niñas y jóvenes. Una gran iniciativa que entrega en esta Navidad un hermoso regalo, costoso e inaccesible para muchas familias, y que dentro de las bondades entrega una alegría a estos niños y jóvenes. Para nuestro reconocimiento y agradecimiento para quienes son parte de este gran regalo. Buenos días, nos encontramos en las afueras de lo que es la Escuela Baudilia Aventaño de Yusuf, en donde ya tradicionalmente Romulo Hernández realiza esta acción, como les comentaba cada año, es obsequiar bicicletas con aportes de muchos amigos que de forma anónima colaboran para la adquisición de estas bicicletas. Y es Paula Gómez Garay, que precisamente viene en cámara, que ayuda, ella es asistente o trabajadora social, y ella hace un sondeo de quienes pudiesen necesitar estas bicicletas, y generan una lista en la cual comienza la colaboración de la familia de Romulo, así como también de quienes aportan de alguna u otra manera para que en esta Navidad se les entregue un regalo a quienes más lo necesitan. En la instancia se entregó un reconocimiento a Paula Gómez, quien ha sido la encargada de elegir a niños y niñas de diferentes colegios para que se les entregue una bicicleta de regalo. Te queremos hacer un reconocimiento, por eso que invité a tu papá y a tu esposo, porque la verdad que la labor enorme que hace estuvo ahí impagable, me emociono porque es así, así que lo voy a hacer cortito porque la verdad que estoy ahí complicado. Eugenia, por favor, un reconocimiento a la Paula. Es muy pequeño, pero con el corazón. Gracias. ¿Se le hace un reconocimiento a Paula Gómez Garay por el aporte que entrega cada año? Bueno, ella está de siempre, desde su primer día, con nosotros. Ella le critica a los niños de los distintos colegios y para nosotros ha sido una tremenda ayuda porque de verdad el año pasado intentamos hacerlo nosotros, salimos estresados y una labor enorme que hace, con mucha responsabilidad y nosotros le tenemos un cariño enorme y ya está integrado a nuestro hogar y se la juega por completo. Yo de verdad estoy súper, súper agradecido, igual que la gente que nos colabora y mi familia en general. Así que de verdad siempre va a ser poco lo que podamos hacer de reconocimiento para ti. Y de verdad, nosotros te queremos mucho y Dios te bendiga y siempre te vayamos. No, gracias a usted. Buena oportunidad. Gracias. Gracias. El director de la Escuela Baudilia Bendaño de Yusuf entregó unas palabras después de la entrega de bicicletas. Como director de la Escuela me siento realmente feliz por este momento, es un gran momento, ver la cara de felicidad de nuestros hermosos niños, nueve que han recibido unas bicicletas en estas fechas tan lindas, a veces tan complicadas. Así que quiero agradecerte a ti y a mi familia, porque uno lo viene siguiendo y siempre está dispuesto para ayudar al que más lo necesita, con mucho amor y cariño. Y también a Paola que trabaja con nosotros y que todos los años está en esta cruzada de amor. Así que te felicito, felicito tu seguida familia, y un abrazo fraterno y que nos pases muy bien. Muchas gracias. Rómulo Hernández, impulsor de esta actividad, nos comentó al respecto. Mira, este es el sexto año. Afortunadamente he tenido la fortuna de mantener muchas colaboradores y sumarse otro, como restarse también. Pero, bien dices tú, se ha ido incrementando la cantidad. O sea, ahora este año se lograron 30, 30 bicicletas, 16 niñas, 14 niños en los distintos colegios municipalizados. Así que una alegría enorme. Bueno, como tuve todos los años, me está acompañando a mi familia. La Pau, que de verdad es un 7, ella es la que elige a los niños, es la que se preocupa. Y no, feliz, feliz de verdad. Hacer felices a los niños es lo que nos motiva. Y lo que siempre hemos dicho nosotros para esta fiesta, esto es nuestra Navidad. Saber de que estamos haciendo algo bueno para los niños y, bueno, ahí ya habrá tiempo para comprar algo, para compartir en la noche, pero quedan las anécdotas, quedan las cosas lindas. Lo conversamos en la víspera de Navidad y, no, feliz. La última Navidad ha sido absolutamente linda. Paola Gómez también se refirió a esta actividad. La verdad es que uno trata siempre de filtrar a los niños, que les llegue a quien tiene que llegarle. Y eso es lo que más satisface a uno. Agradezco también la sorpresa que me tenían, porque no tenían ni idea. Tampoco vi cuando vi de mi familia, yo no entendía nada. Así que agradezco a la familia, a Don Rómulo, por este reconocimiento. La verdad que para mí basta con palabras y sonrisas en el día de hoy. Así que eso, y gracias a ustedes también, que siempre están con nosotros en todas las entregas de todos los años de las bicicletas. Bueno, me recibo también por el trabajo, como decía Rómulo, este reconocimiento que te hacen, ya que es un trabajo arduo, hacer un sondeo completo, te apoyará seguramente con información de los mismos colegios, de la municipalidad, para poder llegar a esta ayuda a quienes más lo necesitan. Sí, la verdad que uno trata de hacer primero un sondeo con las colegas de uno, que están en los distintos establecimientos educacionales, y sobre todo hacer siempre hincapié a que son niños que tengan necesidades para esta fiesta, y que no tengan una bicicleta. Y como yo digo, una sonrisa de ellos, la verdad que, como hoy decía una de las niñas, ahí es el mejor día de mi vida, nunca había tenido una bicicleta. Y eso es las palabras que a uno las satisface muchísimo. Y del trabajo, la verdad es que uno no se da ni cuenta que hace este trabajo, lo hace con tanto cariño, con tanto amor, que yo como le digo a don Rómulo, para mí no es un gran trabajo tampoco. Así que, nada, agradecer de verdad por las palabras y por todo, de verdad a todos. Ahora nos vamos a ir a la pausa comercial y estamos de regreso en Milodón TV Noticias. Estamos presentando Milodón TV Noticias Servicios Funerarios San Silvestre, una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad. Contamos con una amplia experiencia y dedicación, modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles. Como empresa, realizamos el asesoramiento en toda la tramitación en la instancia dolorosa de perder a un ser querido. Nos adherimos a la normativa por la contingencia sanitaria. San Silvestre, estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años de servicio. Les esperamos en O'Higgins 770. Simplemente cuente con nosotros. La tecnología tiene lugar en Puerto Natales. Informática Tecno Magallanes. Venta de productos y servicios informáticos. Todo para tu computadora. Accesorios Gamer. Teclados, mouse, audífonos con amplia variedad de cables y adaptadores. Servicio técnico especializado. Discos SSD y M.2. Memoria RAM. Mantenimiento. Limpieza. Potenciación y armado de PSGamers. Informática Tecno Magallanes. Visítanos en nuestro local Esmeralda 669 Local B. Paseo Sedman. Horario de atención de lunes a sábado de 10 a 14 horas y de 15 a 20 horas. Celular, más 569-3400-1980. Informática Tecno Magallanes. La tecnología en tus manos. Clínica Dental Dr. Nicolás Arancibia. Atención personalizada de sus propios dueños. Dr. Nicolás Arancibia. Odontología General de Niños y Adultos. Dr. Valentina Quijara. Especialista en Endodoncia. Y desde ahora, le damos la bienvenida a la Dr. Fernanda Castillo. Especialista en Ortodoncia. Quien estará encargada de devolverte la sonrisa mediante tratamiento de frenillos y brackets. Contamos con exclusividad de atención a beneficiarios de caja de compensación Los Andes. Convenios con múltiples empresas de la región. Isapres y Fonasa. Estamos ubicados en Tomás Rogers, 29, segundo piso, edificio IST. Para consultas, urgencias y reservas de horas, contáctenos al teléfono y WhatsApp. Más 56 9 30 78 23 17. Clínica Dental Dr. Nicolás Arancibia. Tu sonrisa en las mejores manos. El arte de comer bien tiene nombre. O alimentos natales. Variedad en menús en carnes, pescados, mariscos, pastas y vegetales. Todos los días contamos con postres caseros, jugos naturales y ensaladas de temporada. Ven en busca de tu almuerzo de 12 a 14 horas. Y desde las 20 horas, exquisito sándwich en baguette, a base de carnes, pescados o ave. Y la cajita Fitch and Chips. Estamos ubicados en San Martín 10 75. Número de contacto 612 34 73 80. Búscanos en Facebook como O Alimentos Natales. Cocina fresca y creativa al estilo de cocina de mercado. Vasari Baratillo, ¿Qué no te tengo? En Blanco Encalada 730. ¿Quieres decorar aún más tu hogar? ¿Quieres regalar o regalarte algo especial? En ¿Qué no te tengo? Lo encontrarás. Variedad en adornos, joyas, decoración para jardín, oxigenadores de vino, descorchadores y más. Horario de atención de lunes a sábado desde las 14 a 19 horas. Te esperamos en Blanco Encalada 730. Vasari Baratillo, ¿Qué no te tengo? Permítenos sorprenderte. Deportes Gatica en Puerto Natales. Variedad de artículos deportivos, trotadoras, bicicletas, spinning y ahora bicicletas de montaña Oxford. Además, podrás encontrar neumáticos, baterías, transporte de pasajeros, renta car, artículos de pesca, caza, camping y artículos ortopédicos. Visítanos en Cervillos 903. Horario de atención de 10.30 a 13 y de 15.30 a 20 horas. Número de contacto más 56 9 61 29 50 10. Correo jgatica 24 arroba hotmail punto com. Te esperamos. Deportes Gatica de Comercial Gatica Barrientos. Servicios Cahuesca. Sanidad ambiental y control de plagas. Empresa 100% natalina con amplia experiencia en servicios de desinfección, sanitización, deserratización y desinsectación para el sector público, privado y domiciliario. Entre nuestros servicios destaca el plan de reactivación COVID-19, que consiste en asesorar y ejecutar los protocolos sanitarios para la reapertura de hoteles, hostales, restaurantes, cafeterías y sanitización de vehículos con generadores de ozono. Servicios Cahuesca. Somos profesionales a su servicio. Llámenos y solicite su visita en forma gratuita a los números más 56 9 94 80 64 16 y más 56 9 35 57 96 68. O escríbanos a servicioscahuescar arroba yahoo punto com. Boutique Vitacura. Un lugar donde puedes hacer volar tu imaginación. En Boutique Vitacura encuentras una variedad de poleras, pantalones, abrigos, carteras, accesorios y zapatos para una mujer elegante como usted. Trabajamos con las mejores marcas y siempre al día en la moda actual. Atención de 15 a 30 a 20 horas en calle Galvarino 612, esquina Chorrillos. Carnicería Don Carlos. Carlos Ibáñez 16 55. Ramírez 524. Y en su nuevo local de Simón Bolívar, esquina Los Cipreses. Gran variedad en cortes en vacuno, cerdo, posta, lobo liso y vetado, costillas, cazuela, o subuco, en roticería, pollos y gallinas, chorizos regionales, longaniza y costillera ahumado y en kiwe. Destacamos nuestra gran variedad de cortes sellados al vacío de nuestra propia elaboración. Atendido por sus dueños, Pamela y Rodrigo. Siempre con excelentes precios. Trabajamos con transporte de carga, compra y venta de animales. Carnicería Don Carlos. Carlos Ibáñez 16 55. Frente al Supermix. Ramírez 524. Y en su nuevo local de Simón Bolívar, esquina Los Cipreses. Estamos presentando... Milodón TV Noticias. Bueno, y en el marco del Plan Regional de Protección contra Incendios Forestales de la temporada 2022-2023, autoridades recepcionaron un helicóptero y llamaron a la comunidad a cuidar las áreas silvestres y prevenir incendios. Con la presencia de autoridades regionales, se llevó a cabo en la sede administrativa del Parque Nacional Torres del Paine la recepción oficial del helicóptero B-3 destinado a la región de Magallanes para el combate de incendios forestales durante la temporada 2022-2023. Este helicóptero estará operativo durante tres meses para vuelos de reconocimiento, transporte de brigadas forestales y el combate de incendios forestales mediante lanzamiento de agua por medio de un helivalde de 930 litros de capacidad, con una autonomía de vuelo de 2 horas 50 minutos, con una capacidad para transportar a cinco brigadistas con equipamiento de primer ataque que incluye motobombas, mangueras y herramientas manuales. Para nosotros como CONAF es muy importante la llegada del helicóptero en cada temporada. En el caso de este año, desde el 20 de diciembre hasta el 19 de marzo, son tres meses que vamos a contar con esta importante herramienta que viene a complementar nuestra fuerza de combate, que existe actualmente en la región, y esto se complementa con todo lo que es el programa de prevención, con todo lo que es el funcionamiento de las brigadas propiamente tal, y además con todas las actividades que se están realizando desde la delegación presidencial regional, desde la delegación provincial también, y todos los otros servicios que tienen competencia en la materia, como NEMI, la CRM de Agricultura, CRM de Gobierno. Estamos todos actuando como gobierno para poder prevenir todo lo que es la ocurrencia de incendios forestales. La mayoría de la ocurrencia de los incendios forestales, casi en un 99%, es debido a algún tipo de acción que arriesga al ser humano, por descuido, por negligencia, incluso algunos intencionales. Por lo tanto, es muy importante el mensaje que podemos entregar a la comunidad, de que todo el tema de prevención de incendios forestales depende de todos, no solamente de las instituciones que estamos trabajando directamente en la materia, sino que de cada una de las personas que habitan las comunas, las provincias, de que puedan disfrutar de la naturaleza, siempre con el autocuidado, respetando la normativa, no haciendo fogata en lugares no habilitados, y también, mirando un poco las condiciones climáticas, estamos con todo un fenómeno del cambio climático, que hace que nuestras temperaturas estén más elevadas, que la humedad relativa también sea menor, y por lo tanto, que la incidencia y la probabilidad de ocurrencia de incendios forestales sea mayor. Por lo tanto, cada vez tenemos que ser más precavidos, y entonces, de ahí el llamado a la población a que nos pueda ayudar en esta importante tarea. Conocemos, sobre todo, el trabajo articulado con el recurso humano que se realiza en la provincia para poder traer este helicóptero que se integra al área de prevención, y por sobre todo, de que pueda combatir los incendios forestales, generar los vuelos de reconocimiento pertinente, pero por sobre todo, también transportar a las brigadas forestales. Así que, esperamos seguir con estos lineamientos de forma articulada, y por sobre todo, hacer el llamado a la población de prevenir estos incendios forestales, conforme a lo que significa, igual, Torres del Paine, y respecto a lo que significa, hoy día, la protección ambiental y la protección de estos sectores prístinos de la provincia de Última Esperanza. Todos los recursos que sean entregados para ayudar a combatir y prevenir los incendios forestales, es decir, eso es muy importante. El llamado es a tomar todos los recuerdos necesarios. Sabemos que el 99% de los incendios forestales a nivel nacional son producidos por personas, por irresponsabilidades, y somos cada uno de nosotros los que somos los llamados y los encargados a tener que resguardar esto, esta maravilla, esta naturaleza, estos parques. Sabemos también que la misma normativa ha endurecido las penas para las personas que sean los causantes de los incendios forestales, y se van a hacer cumplir. Por lo tanto, el llamado es a la ciudadanía, recalcarles una y otra vez de tener todos los cuidados necesarios a no hacer fogatas, a no utilizar cocinillas, a no tirar colillas, y ojalá no encender cigarros en los lugares que sean de espacio público y abierto, porque es tarea de cada uno de nosotros el evitar los incendios forestales durante toda la temporada. Este helicóptero al Parque Nacional Torres del Paine, en específico, pero que es para la región de Magallanes, es parte del Plan Nacional de Prevención de Incendios Forestales, en el cual se financia el apoyo a las regiones del país, estas aeronaves para poder combatir, trasladar brigadistas y también hacer prospecciones en aquellas áreas en donde se denuncie algún tipo de fuego. Tiene una capacidad de helicóptero de carga interna para trasladar a 2.250 kilos con un máximo de 2.800 con carga externa. En este momento está equipado el helicóptero para lo que es Copa de Incendios, tenemos un Bambi Banker de 210 litros y estamos en stand-by con la cosa que ocurre acá en Torres del Paine y obviamente en la región. Cabe señalar que CONAF también cuenta con dos camiones de intervención rápida con capacidad de 1.600 litros de agua y equipamiento para combatir incendios. Y ahora vamos con el reporte COVID-19. 53 casos de COVID-19 se reportan hoy en el sistema EpiVigila para la región de Magallanes y Antártica chilena. Vamos con esta información de la Ceremi de Salud. De acuerdo al sistema EpiVigila, la región de Magallanes registra para hoy 53 casos nuevos de COVID-19, 27 de Punta Arenas, 5 de Natales, 1 de Porvenir, 1 de Cabo de Hornos y 19 reportados por laboratorio. Estos casos corresponden al análisis de 208 muestras. El 26% de los casos positivos registrados fueron encontrados por búsqueda activa. Se suman 18 casos por ajuste y la región registra un total de 66.063 casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia a la fecha. Los casos activos de hoy son 149. De acuerdo con el siguiente detalle, 93 de Punta Arenas, 15 de Natales, 4 de Porvenir, 1 de Cabo de Hornos y el resto correspondiente a otras comunas. En lo que va de la pandemia, se han analizado 536.484 muestras totales a nivel regional. Tenemos una positividad diaria de un 12,50% y un 9,24% en promedio semanal. A la fecha, 64.824 personas se han recuperado y la cifra de personas fallecidas es de 767. Y con el mensaje Siempre hay alguien que te espera. Cuida tu vida. Esta mañana la Delegación Presidencial Provincial, el Municipio, la Seremia de Salud, Carabineros y Senda realizaron una intervención urbana en el centro de nuestra ciudad para difundir este mensaje, llamando al autocuidado y al cuidado de los demás. Una campaña preventiva ante el aumento de accidentes en estas fiestas por conducir con alcohol. Bueno, como gobierno, por sobre todo, reconocemos el gran trabajo que realiza la red intersectorial y es por eso que hoy día hacemos el llamado a la comunidad a prevenir. Porque sabemos que uno de cada 10 accidentes fatales se deben al consumo de alcohol. y por sobre todo en estas épocas tan importantes del año y tan significativas para nosotros como provincia es que hacemos el llamado a la prevención y por sobre todo para cuidarnos a nosotros mismos pero también para cuidar a nuestras familias. Porque como dice el eslogan de la campaña para quienes te quieren lo eres todo. Es por eso que hoy día nos hemos dedicado también en conjunto con otras instancias de articulación anteriores a poder prevenir el consumo de alcohol en estas fiestas pero por sobre todo igual a educar sobre lo que significa la ley Emilia la ley Tolerancia Cero que reduce también los niveles de consumo de alcohol y por sobre todo también hacer el llamado de prevención a la comunidad y de cuidarnos entre todos y todas como buena comunidad y provincia responsable que somos. Después de épocas que tuvimos con gran tasa de mortalidad pandémica hoy día creo que se hace mucho más significativo honrar a quienes ya no están con nosotros pero por sobre todo también valorar a quienes se encuentran a nuestro lado y hacer el llamado igual abrir las puertas un espacio en la mesa para quienes tanto lo necesitan no olvidemos los valores que nos identifican como provincia la solidaridad la empatía el sentido de identidad pero por sobre todo que nosotros nos identificamos por ser una provincia que construye con los barrios con las familias y por sobre todo con la historia así que les deseo lo mejor a las familias que nos están escuchando y por sobre todo a bien valorar estas épocas humanas y ponernos en lo más álgido de que hoy día tenemos que construir con alma corazón y vida y bueno el día de hoy como Seremi de Salud hemos organizado esta actividad en conjunto con la delegación la municipalidad Carabineros de Chile Senda porque el objetivo que tenemos es generar conciencia en la población que todos podamos tener unas fiestas de fin de año tranquila en relación al consumo de alcohol que se produce sobre todo en estas fiestas de celebración uno de cada diez accidentes fatales se ven al consumo de alcohol la población que es más afectada es la población joven ellos son los que están más involucrados en accidentes de tránsito donde hay consumo de alcohol entonces el llamado es a generar conciencia a que podamos estar tranquilos que la gente que va a consumir alcohol no conduzca que cada uno se haga responsable y cuidemos nuestra vida y cuidemos la vida de los demás estoy a cargo de los servicios durante este fin de semana en relación a la prevención para prevenir como dice la palabra el hecho de accidentes de tránsito con resultados lamentables que hemos tenido muchas veces la idea es que con esto que estamos desarrollando con las distintas entidades de acá de la municipalidad de la delegación como así también de la Ceremi es para que las personas puedan disfrutar y lo puedan hacer de una buena manera que puedan celebrar en familia y evitar conducir bajo los efectos del alcohol la verdad que nosotros como carabineros no queremos contactarnos con las familias para darle una mala noticia sino que por el contrario puedan celebrar puedan disfrutar en paz en comunión en sus casas junto a su familia es el llamado entonces que nosotros estamos haciendo como carabineros como institución al entregar estos afiches para que las personas puedan compartir puedan celebrar pero todo con mesura y también evitando la conducción nosotros tenemos unos servicios desarrollados durante este fin de semana el próximo también que dicen en relación a Navidad Segura sabemos que por motivos de las fiestas ahí transita más gente en el sector céntrico y en otro lugar entonces nosotros estamos reforzando nuestros servicios policiales para que las personas puedan también desarrollar sus actividades se puedan desplazar de manera segura y no sean víctimas de alguna comisión de algún delito bueno esta campaña tiene como nombre cuida tu vida es de senda a nivel nacional junto con la municipalidad y la delegación estamos trabajando en esta campaña de sensibilización a la comunidad sobre todo a los automovilistas para que en estas fiestas de fin de año cuiden su vida porque siempre hay un ser querido que nos espera en la casa así que es muy importante sensibilizar a la comunidad sobre estas temáticas y que si van a beber alcohol o consumir otras drogas que lo hagan con responsabilidad y que no conduzcan ya es muy importante ya que las tasas de accidentes son súper altas en estas fechas sobre todo así que esa es la invitación a ser responsable y consciente de que las casas nos esperan nuestros seres queridos y pasar las llaves sobre todo bueno la frase que es la frase central de esta campaña dice cuida tu vida y nosotros desde la gestión municipal y también desde las policías y desde el programa senda fundamentalmente y también desde el gobierno es fundamental que dentro de nuestra responsabilidad pública también podamos participar en lo que significa la sensibilización de cuidar nuestra vida y en la medida que cuidamos nuestra vida cuidamos la vida de los demás en nuestra comuna durante varias fechas que tienen que ver con celebraciones hemos podido ver y vivenciar de muy cerca lo que significa cuando hay un accidente de tránsito y que no solo se lleva la vida de quien es protagonista de ellos sino se lleva la vida y la felicidad de quienes los aman por lo tanto hoy día estamos aquí en la calle conversando con la gente a fin de sensibilizar y sociabilizar lo que es la responsabilidad ciudadana de nuestras vidas y también comunitaria porque no debemos olvidar que todos nuestros actos influyen en la vida de los demás y desearles lo mejor a cada una de las familias de Puerto Natales y en este contexto cuidar nuestra vida que nos están esperando en casa y a nuestros hijos e hijas cuando salen también nosotros sus padres los estamos esperando porque los amamos y esperamos que regresen sanos y salvos ahora nos vamos a separar un momento vamos a la pausa comercial y estamos de regreso estamos presentando Milodón TV Noticias ven a conocer nuestros locales de carnes natales aquí encontrarás los mejores cortes de carne patagónica de producción local para cocinar a la parrilla todo para tu asado y mucho más lo encuentras en nuestros locales de Punta Arenas y Puerto Natales síguenos en nuestras redes sociales facebook.com slash carnes natales y en instagram arroa carnes guión bajo natales y entérate de nuestros descuentos y promociones que tenemos para ti carnes natales mercado patagónico agua fiordo austral empresa familiar natalina dedicada a la venta de agua purificada desmineralizada trabajamos con formato de bidones de 10 y 20 litros contamos con venta de dispensadores básicos dispensador de agua fría caliente y de sobremesa a pedido cuidamos el medio ambiente reutilizando las botellas plásticas y reciclando nuestras tapas agua fiordo austral realizamos el reparto a domicilio de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas contáctanos al más 56 9 59 97 36 65 búscanos en facebook como agua fiordo austral instagram agua fiordo nuestra web www.aguafiordoaustral.cl agua fiordo austral una empresa natalina el arte de comer bien tiene nombre o alimentos natales variedad en menús en carnes pescados mariscos pastas y vegetales todos los días contamos con postres caseros jugos naturales y ensaladas de temporada ven en busca de tu almuerzo de 12 a 14 horas y desde las 20 horas exquisito sandwich en baguette a base de carnes pescados o ave y la cajita fish and chips estamos ubicados en san martín 1075 número de contacto 612 34 73 80 búscanos en facebook como o alimentos natales cocina fresca y creativa al estilo de cocina de mercado boutique vitacura un lugar donde puedes hacer volar tu imaginación en boutique vitacura encuentras una variedad de poleras pantalones abrigos carteras accesorios y zapatos para una mujer elegante como usted trabajamos con las mejores marcas y siempre al día en la moda actual atención de 15 a 30 a 20 horas en calle Galvarino 612 esquina Chorrillos la tecnología tiene lugar en puertos natales informática tecno magallanes venta de productos y servicios informáticos todo para tu computadora accesorios gamer teclados mouse audífonos con amplia variedad de cables y adaptadores servicio técnico especializado discos SSD y M.2 memoria RAM mantenimiento limpieza potenciación y armado de PSGamers informática tecno magallanes visítanos en nuestro local Esmeralda 669 local B paseo Sedman horario de atención de lunes a sábado de 10 a 14 horas y de 15 a 20 horas celular más 569 3400 1980 informática tecno magallanes la tecnología en tus manos excelentes promociones y descuentos en productos de vestuario y juguetería en nuestro local exclusivo Carancho Gift Store desde Estados Unidos contamos con vestuario en tallas grandes productos exclusivos en juguetería y coleccionables de Pokémon Bandai Dragon Ball Nickelodeon Anime Harry Potter Bob Sponja y Marvel para los más pequeños tenemos Baby Shark Sonic Paw Patrol Minnie y Mickey Mouse dinosaurios y muchos otros además tenemos durante este mes y el próximo productos seleccionados con 50% de descuento atendemos de lunes a sábado desde las 10 de la mañana a las 20 a 30 horas en horario continuado y los domingos de 15 a 20 horas estamos ubicados en Balmaceda 1098 Esquina Yungay llámanos al celular más 569 93 31 88 69 En esta Navidad y Año Nuevo Carnicería Don Víctor agradece la preferencia de sus clientes e invita a participar de un sorteo que entregará 4 cuartos de vacuno Corderos y un premio sorpresa Visítanos en Las Lengas 1953 Población Nueva Esperanza Basal Baratillo ¿Qué no te tengo? En Blanco Encalada 730 ¿Quieres decorar aún más tu hogar? ¿Quieres regalar o regalarte algo especial? En ¿Qué no te tengo? Lo encontrarás Variedad en adornos joyas decoración para jardín oxigenadores de vino descorchadores y más horario de atención de lunes a sábado desde las 14 a 19 horas Te esperamos en Blanco Encalada 730 Basal Baratillo ¿Qué no te tengo? Permítenos sorprenderte Deportes Gatica en Puerto Natales Variedad de artículos deportivos Trotadoras Bicicletas Spinning Y ahora bicicletas de montaña Oxford Además podrás encontrar neumáticos Baterías Transporte de pasajeros Rentacar Artículos de pesca Casa Camping Y artículos ortopédicos Visítanos en Chorrillos 903 Horario de atención de 10.30 a 13 Y de 15.30 a 20 horas Número de contacto más 569-6129-5010 Correo jgatica24 arroba hotmail.com Te esperamos Deportes Gatica de Comercial Gatica Barrientos Supermercado Supermix Siempre pensando en los natalinos En nuestro amplio local podrás encontrar lo que necesitas Contamos con una sección de roticería de hogar y decoración aseo y limpieza Además en Supermix encontrarás productos congelados y lácteos bebidas y licores frutas y verduras de temporada Y para esta navidad gran variedad de adornos navideños y en sección juguetería los mejores regalos Aproveche nuestras ofertas y promociones todos los días Supermercado Supermix Carlos Ibáñez 1652 Ferretería Los Cipreses En Cipreses 1097 En nuestra ferretería encontrarás gran variedad de productos tuberías de PVC polifusión galvanizado y balco herramientas máquinas eléctricas grifería para lavaplatos lavamanos y ducha accesorios para el baño en electricidad encontrarás cables focos enchufes tableros y más atendemos de lunes a domingo fonocontacto a 56 9 85 97 32 98 y para esta navidad y año nuevo pide tu cupón y participa en el sorteo con grandes premios una cortadora de pasto un televisor LED y un premio sorpresa haz tu vida más fácil con la ferretería Los Cipreses Cipreses 1097 Estamos presentando Milodón TV Noticias Y estamos de regreso después de la pausa comercial ya en este último bloque de noticias La alcaldesa de la comuna de Torres del Paine Anaí Cárdenas realizó un balance de su gestión habló de los proyectos que están ejecutando y que proyectan en la comuna y envió un mensaje a la comunidad en estas fiestas Hola a Torres del Paine nuestra gran amiga Anaí Cárdenas que está con nosotros quiero saludarla Anaí que gusto de tenerte con nosotros en esta mañana aquí en el estudio para conversar sobre lo que ha sido este año como autoridad comunal de esta linda localidad de Torres del Paine y sobre todo hacer un pequeño balance también de lo que se viene los proyectos las expectativas las proyecciones que tiene esta comuna que ha crecido tanto La verdad que un balance muy positivo muy contenta por todo lo que hemos avanzado como comuna también por el trabajo de los funcionarios y funcionarias del municipio de Torres del Paine que obviamente son el eje principal para una gestión y el compromiso de todos el compromiso también de parte de esta alcaldesa del consejo municipal siento que hemos avanzado tenemos varios proyectos en ejecución obras ya terminadas también por la parte social hemos llegado a todos los rincones con el departamento social con Dideco en la parte educación bueno todos sabemos ya esta ley miscelánea salió aprobada tenemos un año más la educación y siempre he sido muy clara también con los profesores hemos compartido este último tiempo también celebrando y terminando el año escolar y el compromiso también de esta alcaldesa está en la educación independientemente de que vamos a entregar el próximo año siempre vamos a estar muy vinculados porque hoy día las escuelas son el centro los niños son los que le dan vida a esta localidad están alejadas así que yo siento que hemos avanzado en en todo en educación en salud en los proyectos y lo principal siento que la comuna se volvió a activar con el tema del turismo hay trabajo estamos como volviendo a la normalidad independientemente que aún seguimos en pandemia y por lo tanto tenemos que seguirnos cuidando pero en ese sentido uno apuesta a que el trabajo se está haciendo y se está haciendo de la mejor forma con mucha claridad con mucha honestidad con mucha transparencia ¿qué proyectos están ya concretados este año 2022 y qué es lo que se viene para el próximo año? bueno uno siempre tiene sueños anhelo y seguimos apostando al plan de zonas extremas que esperamos que se active y podamos comenzar a trabajar en proyectos emblemáticos importantes como la luz hacia Cerro Guido ¿por qué no pensar en el gas natural hacia Cerro Castillo? estamos trabajando también con la dirección de arquitectura del MOB para tener un nuevo edificio consistorial para los funcionarios y funcionarias de nuestro municipio entonces son proyectos que queremos obviamente ya que comencemos a trabajar el plan de zonas extremas para obviamente postularlo y poder darle un cambio de vida también que haya una equidad territorial con sectores bastante apartados como es Cerro Guido estamos trabajando también hoy día estamos terminando un proyecto de iluminación en Cerro Guido y también en Villa Río Serrano por otro lado en Castillo estamos trabajando en el mejoramiento del agua potable alcantarillado son obras que ya están prontas a culminar y que obviamente son necesarias para las comunidades para los habitantes a nuestros vecinos de Cerro Castillo de Cerro Guido y Cerrano la parte iluminación en la noche ya Guido se ve bastante va cambiando en el sector bajo donde tenemos la posta donde está Carabinero que tenga iluminación se ve aparte de bonito obviamente también para aquellos que quieran caminar en la tarde en la noche entonces le cambia yo digo la vía le cambia el estar en un lugar tan apartado también terminamos un proyecto bastante lindo por el 7% de la parte social que fue para los adultos mayores donde la terapeuta trabajaba con los adultos mayores también se le entregó un complemento de ropa de abrigo útiles de aseo y es interesante porque la terapeuta va trabaja está con ellos conversa que muchas veces la persona que está en un lugar solo necesita un momento de poder compartir le deja sus ejercicios después hacen otras visitas así que ha sido un proyecto bastante interesante y eso fue a través del 7% del FNDR del gobierno regional así que mi agradecimiento también al gobierno regional porque siempre nos están apoyando en todas nuestras actividades también terminamos un proyecto muy lindo que lo pusimos la semana pasada lo terminamos y lo lo sensibilizamos lo dimos a conocer a la comunidad un proyecto de fotografía y también en conjunto con la unidad de medio ambiente así que han sido proyectos que han estado involucrados los habitantes los funcionarios algunas personas también que han querido concursar por el tema de fotografía y que va quedando también un registro hemos hecho cápsulas audiovisuales entonces nos van quedando materiales para poder mostrar para poder difundir a todos aquellos que obviamente les gusta donde rescatamos la parte de los antiguos habitantes de un poco de flora y fauna paisajes entonces son proyectos bastante interesantes son proyectos pequeños pero sí que llegan mucho a la comunidad claro muy fuerte fue el ámbito social al que se tocó este año ¿no? sí, el ámbito social es importante hemos hecho si bien es cierto hemos hecho muchas salidas a terreno a veces el caso mío me falta el tiempo pero trato de llegar a todos los sectores igual la fiesta de navidad para los niños y niñas de la comuna y aquí mis agradecimientos a todos aquellos que hicieron posible esta magia del viejito pascuero de las ayudantes del viejito pascuero de todos de los conductores que llegamos a los distintos sectores con los regalos con las canastas navideñas y que uno trata de abarcar a todos a todos los habitantes a veces obviamente los recursos son súper escasos pero tratamos de que todos puedan compartir un momento de alegría con lo que llegamos que alcance para todos en el fondo eso es lo más importante yo sé que también que hace poco tuvo una reunión con el ministerio de vivienda y urbanismo por el tema de las casas que se van a construir ¿cómo va ese proyecto? ese proyecto nosotros tenemos una entidad patrocinante que es ALFA y ahora ya esta próxima semana antes que termine antes del 30 ellos van a ingresar el proyecto al MIMBU y estuvimos reunidos estuve reunida con el ministro de vivienda y donde le le solicité y le pedí que necesitamos que ese proyecto Plan Esperanza sea financiado y que están con recursos de emergencia así que esperamos que así sea la verdad que el ministerio de vivienda quiere llegar a todos los lugares rurales y en este caso en Torres del Paine específicamente en Cerro Castillo ha pasado muchos años que no hemos tenido viviendas sociales esta es una población muy bonita son 10 habitaciones 10 viviendas para 10 familias y estamos con todo el apoyo de parte nuestra y por lo mismo le entregamos esto a una entidad patrocinante porque como municipio no teníamos no íbamos a hacer posible de poder entregar el proyecto y que va ya la próxima semana esto se va a ingresar así que esperamos que lo pueda financiar y yo creo que va a ser así porque se mostró muy abierto el ministro también yo les destaque el gran compromiso que ha tenido el Ceremi y los funcionarios de vivienda de Magallanes con este proyecto porque obviamente constantemente estoy llamando estoy haciendo gestiones para obviamente poder financiar este gran proyecto Esperanza y también salimos favorecidos con un con un proyecto también de vivienda pero un centro comunitario así que los próximos meses ya vamos a estar trabajando firmando seguramente algún convenio con ese proyecto que por el momento estamos nos avisaron que si va en buen camino ¿Cómo está funcionando el tema vial el tema del mejoramiento de los caminos del parque y de toda la zona en realidad de la comuna? Yo he recorrido harto porque en este fin de año hemos recorrido por toda la comuna con tema social hay sectores que está bastante transitable bastante bueno obviamente hay algunos sectores que es normal que por el gran tránsito o movimiento que hay que está en malas condiciones hoy día uno de los lugares más conflictivos que teníamos y que a veces nos llaman a veces hasta nos critican porque piensan que el municipio tiene que hacerse cargo era el sector tres pasos y eso ha ido avanzando está bastante en bastante buenas condiciones con una solución provisoria pero que está seguro hoy en día están trabajando en eso que a muy poquitos metros para que quede mucho mejor pero se le ha estado dando solución yo he estado en constante conversaciones con con la directora de vialidad con la Ceremia de obras públicas y de hecho el día lunes 26 vamos a tener una reunión online junto al consejo y con la Ceremia más la directora de vialidad también por estos temas que obviamente se venía había muchos muchos reclamos pero siento que se ha ido avanzando los caminos interiores del parque la semana pasada estuve transitando están en bastante buenas condiciones así que siento que claro es un camino de tierra que con el con el recorrido con el tanto flujo vehicular se va se va echando a perder a diario pero en las oportunidades que me ha tocado ir sí hay momentos que están en malas condiciones pero en el último tiempo siento que se está haciendo el trabajo y esperamos que así la 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 global y la otra global mixta siga manteniendo obviamente por todo lo que se viene en esta temporada de verano claro ¿hay algún proyecto para asfalto en algunos sectores? bueno ya comenzó la la tercera etapa de Castillo 3 ya se está se estamos transitando por unos desvíos así que eso va bastante avanzado y Castillo 2 la verdad que el pavimento está a pocos a pocas instancias de llegar ya al cruce del Paine así que esperamos el próximo año ya estar transitando por hasta la entrada al parque nacional de la ruta 9 hacia el parque con un pavimento de primer nivel así que eso también se agradece se agradece esta tremenda inversión que está realizando el gobierno para transitar en caminos seguros en torres del país bueno Anaí y finalmente tu reflexión de este término de año tu saludo tu mensaje para esta navidad a todos quienes te están viendo escuchando y bueno y bueno los deseos los buenos deseos para todos quienes te están escuchando en este minuto y viendo bueno yo siento que este año tengo que ser una agradecida de la vida hemos avanzado mucho como comuna hemos con proyectos importantes con obras ya en ejecución y terminando ha sido un año positivo y que obviamente vuelvo a agradecer a todos aquellos que me acompañan en mi gestión al equipo de confianza a los funcionarios y funcionarias del municipio y a la comunidad también porque la comunidad se ha hecho partícipe de todas nuestras actividades han disfrutado de todos nuestros nuestros eventos de nuestros proyectos así que para ello va mis agradecimientos y mi reconocimiento y obviamente mi compromiso está desde el primer día que asumí nuevamente este nuevo desafío por otro lado como fin ya es prácticamente fin de año desearles a cada uno de los que me están escuchando que el próximo obviamente sea mejor que tengamos una buena salud que se nos cumplan todos nuestros deseos nuestros anhelos que disfrutemos en familia para todas aquellas familias que ya están regresando nuestros hijos hijas de los estudios a disfrutarlo a compartir y a disfrutar con mesura con responsabilidad en familia yo siento que es el momento para darse un ratito y compartir compartir en familia con los amigos con los hijos que están regresando de las universidades los institutos y que el 2023 sea para todos mucho mejor que este año muy bien los mismos deseos también para ti Anaí de parte de nosotros como canal y desearte siempre el éxito y bueno si le va bien a la alcaldesa en su trabajo le va bien a la comuna así que eso es muy importante muchas gracias Angélica igual para ustedes para el canal para Milodón para cada uno de sus integrantes los mejores deseos de esta alcaldesa y que el próximo año sea mejor y ahora vamos a conocer cómo estará el tiempo mañana víspera de Navidad especialmente en las comunas de Punta Arenas Torres del Paine y Natales vamos entonces con el reporte del tiempo para el día sábado 24 de diciembre según la dirección meteorológica de Chile Puerto Natales encontrará nublado con chubascos débiles y viento débil temperatura máxima probable 17 grados temperatura mínima probable 6 grados mientras que la comuna de Torres del Paine se encontrará nublado con chubascos débiles y viento débil temperatura máxima probable 15 grados temperatura mínima probable 8 grados y la ciudad de Punta Arenas se encontrará nublado con viento oeste de hasta 40 kilómetros por hora temperatura máxima probable 17 grados temperatura mínima probable 8 grados y hoy me quiero despedir agradeciendo como siempre la sintonía y compañía incondicional y también con un mensaje distinto ya que estamos a un día de la víspera de navidad un momento que nos permite compartir en familia y con los amigos y en representación de la familia de Milodón Comunicaciones queremos desearles que este día de navidad sea un día especial lleno de alegría y cariño algo de valor incalculable esperamos que tengan una hermosa celebración les hacemos llegar a cada uno de ustedes un abrazo enorme y nos encontramos nuevamente el día lunes que tengan una hermosa navidad un excelente fin de semana que tengan muy buenas noches Milodón Comunicaciones presentó Milodón TV Noticias por Milodón TV Canal 46 Puerto Natales 101 Punta Arena 94.3 FM Radio Milodón 101.9 FM Puerto Natales 97.3 FM Porvenir y Punta Arena Facebook Milodón FM Natales